En estos días tiene lugar un hecho histórico, sin precedentes. La audiencia de juzgamiento penal del vicepresidente de la República, acusado por el fiscal general de haber integrado una red delictiva para cometer delitos contra la administración del Estado. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Simultáneamente a este hecho histórico, cuya gravedad supera anteriores abusos de la misma naturaleza, se desarrolla un espectáculo de tinde político que hace recordar un pensamiento del presidente Lenín Moreno. Veamos. El ser humano no es igual. Y tú, tú, tú y tú debes respetar la diversidad al que piensa diverso. No te pelees con tu padre, no te pelees con tu hermano, no te pelees con tu amigo por los políticos, no valen la pena. No te pelees con tu hermano por los políticos, no valen la pena. Precisamente porque los políticos no valen la pena, el presidente convoca a consulta popular para que se pronuncie la palabra que sí vale la pena, la del pueblo. Aunque los temas de la consulta se quedan cortos para la profunda crisis moral, política y económica, el tema de fondo es que el espectáculo tiene directa relación con el juicio penal y pretende distraer a la ciudadanía de su gravedad sin precedentes históricos. Pues no se hubiera organizado el espectáculo si el fiscal no pone en el banquillo de los acusados al vicepresidente, gracias a delaciones comprobadas por la justicia del Brasil, de Estados Unidos y ahora del Ecuador. El fiscal acusa una red delictiva con el objetivo de coimar a funcionarios públicos a cambio de adjudicar contratos en cinco obras hasta el momento investigadas. Según el fiscal, el vicepresidente y los demás procesados integraron esa red para cambiar las bases de las licitaciones, reducir el control estatal y facilitar el pago de coimas por Odebrecht. La gran diferencia de este caso con los de anteriores gobiernos está en que antes siempre que se descubrían se evidenciaban aislados, no formando una red. En cambio ahora se destapan por la difusión de los papeles de Panamá gracias al consorcio internacional de periodistas y a la justicia de otros países porque aquí en Ecuador se dictó una ley mordaza, se persiguió a los denunciantes de la corrupción, se pretendió negar o minimizar los hechos y por tanto encubrirlos desde las más altas esferas de las funciones ejecutivas, legislativas y de transparencia y control hasta quemarse las manos, hasta que llegó el nuevo presidente de la República que terminó con este encubrimiento y por eso ahora se enarmolan argumentos de supuesta tradición ideológica y al plan de gobierno, como si el plan era que venían por más y que dentro de este plan es primera prioridad continuar con el saqueo. Por eso es necesaria la consulta popular, no desenfocarse de la investigación y sanción de latrocinios que comienzan a mostrar parte de la telaraña de corrupción que perjudicó a los más pobres y a toda la población con un endeudamiento que se paga con más impuestos. La Farsa terminó.